No, 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 no. Gracias. Esta no, pues la ya... Ya se nota que se acuerdan todas. Sí, sí. La de... La de frente a atrás. De delante, atrás. De delante, atrás. ¿Esta no? A ver si sale una vez. Vale. Una de atrás. Dos de atrás. Un, dos, tres. Y hacia adelante. Atrás. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. 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 Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Atrás. Gracias. 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 ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué? Ahora ya hemos aplicado un poco el mundo. Esperadlo. Vamos a aplicarlo. Comenzamos. ¿Jota de un o de dos que os lo matéis? Un y dos. Y cambié. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Este es un poco contrario a lo que el cuerpo nos pide Si nosotros hacemos cosas así, hacemos derecha, 1, 2, 3, izquierda Antes de probar la izquierda tenemos que hacer un paro Entonces será derecha, 1, 2, 3, y volvemos a sacar la izquierda Entonces en este es como vamos a echar un poco lo que el cuerpo hace Pero vamos, atrás derecha, 1, 2, 3, y ahora terminamos 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, para la izquierda 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, para la derecha 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, para la derecha 1, 2, 3, 1, 2, 3, para la izquierda 1, 2, 3, para la derecha 1, 2, 3, para la derecha 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1 Y ya habώ… Derecha, 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3… Gracias. 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 ¿Qué hacemos? Derecha o de la ceja? De atrás. De adelante. Y ahora, 1, 2, 3. Y para atrás de la parte izquierda. Y ahora P, 1, 2, 3. De inmediato izquierda. De atrás. De adelante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Gracias. 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 Apoya al lado, apoya con el lado. Apoya al lado y apoya con el lado. Apoya con el lado. Al lado. Apoya con el 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 lado. El que detrás apoya Y el que detrás es el delante Apoya derecho y arrastro izquierdo Apoya, arrastro del lado Apoya Delante Al lado ¿Veis? 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 ¿Cuándo siempre hemos visto Un estampo solo de Taliar no sé si De lo que se llama Fabio ¿Sí? El título es que ha habido una vez. Ha habido parejas mal, pero no lo he esperado. ¿Os ponéis un pareja sin título? Sí, 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 sí. Otra cosa que hemos comentado es que lo que se puede hacer es marcar. Marcar es, cuando va a pasar a la chica, hace como una rafa de escota, un, dos, tres. La chica, por ejemplo, va a cambiar de pareja, va baseando, y cuando ya llega durante la pareja, hace como una jota, un, dos, tres, y lo voy a hacer a pasar a la chica. ¿Nos os paráis ya? ¿Y qué vas a empezar de comenzar a pasar a la chica? ¿Las a las chicas de la chica? ¿La chica es rosa? ¿Puedo pasar a la chica? ¡Gracias! el atascado es lo que queramos ¿Vale? Sí, sí, sí ¿Vale? Y cuando empieza a cambiar otra vez tenemos que cambiar la pareja ¿Cómo se suele cambiar? La chica por fuera se va buscando al siguiente chico ¿Vale? Que el chico se suele quedar en el sitio, se mueve un poquito y espera que venga la siguiente chica ¿Vale? Los que cambian son los chicos Son las primas y por fuera ¿Fuera? ¿Qué pasa? ¿Ahora que para? Ahí es cuando decíamos que cuando empezamos a trabajar me pasa que no llegamos ¿Vale? Ahí es lo que decíamos que sí, yo soy la chica por ejemplo, tú estás así ¿Vale? Yo me lo debemos hacer con el siguiente cuando yo me acerco para marcar a una pasada de jota un, dos, tres, ya te digo que llegamos a la pasada con el estado entonces te intentarás empezar con ese pie eso es ya pero ahora intentarlo si nos sale y nos ha probado no hay situaciones de nada es para... ¿eh? La chica que nos sale la chica que nos sale una chica que nos sale la chica que nos sale chica que nos sale ¿o qué te amo? sí, no te boguíslo ¿o qué? ¡Sí! tiempo de gordo ¿no? No lo atro, no lo atro pero no hay tiempo No hay tiempo ¿no? No hay tiempo ¿o qué? Sí, vale. Mi enisto. Es muy complicado. Sí, hombre, está en la cocina, me parece que es malo. Esa es malo, es malo. Qué pasa ahora. Una de las cronoste. De las cronoste, ¿de las cronoste? Són... Con cars, ya te entendé muy monos,다가 lo ha dado todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.